Ronda por uno, segundo versus, encuestamos a siempre, hermanos. Hemos agrupado las seis más votadas. Pa' la pregunta. Siendo específico, ¿qué prenda de vestir ensucian más los niños pequeños? Gerardo. El polito. El polito, el polito, ¿qué dijo mi gente? El polito es la prenda que, según Gerardo... ¡Vamos! Pregunto al capitán, ¿juegan o roban? Jugamos. ¿La juegan? Listo, la van a jugar entonces. Ellos deciden jugar de arranque. Ronda simple. Roxana. Siendo específicos, encuestamos a 100 peruanos. Prenda de vestir que ensucian más los niños pequeños. Los pantalones, pues. Cuando come, yo le chorrea por ahí. Es que yo tengo un hijo, yo sé, pero cuando... No digo nada, está bien. Pantalón, no, no. Pantalones. Pantalón, vamos, muy bien. ¡Vamos! Ryan, siendo específico, ¿qué prendas de vestir ensucian más los niños pequeños? Yo voy a aprender porque ya viene la mía también. Pero de verdad va a ser papá. Y está haciendo su show que se llama Papá Shower, lo he visto. Papi Shower. Papi Shower. Eh, medias. Qué buenas, sí, las medias. De todas maneras. ¡Ay, muchachos, cuantos zapatos, las medias, caramba! Medias, medio. Yo tengo tres, imagínate. Podemos tener cuatro. ¡Oiga, güey! ¿Qué dirá el Gerardo? No sé. No hay respetación, ¿ah? ¡Oiganme! Niño Raulito. ¡Ay, mi hijito! Pero si parece un osito cariñosito. ¡Qué bonito! Sí. Ay, perdón, perdón. Le cambió la voz. Mi querido niño Raulito, siendo específico, ¿qué prendas de vestir ensucian más los niños pequeños? Truza, ropa interior. Ok, sí. Ahí. Sí, sí, con su caramelo más, ¿no? Le meten ahí su... Sí. De todas maneras. Sí, sí, su quemada de llanta. Re flotado. En charola, con el casacillo. Chiquillos. Ok, bien, ¿qué es? Gerardo, se complicó, ¿ah? Qué difícil. Ay, Dios mío. Miren tablero, chicos. Miren tablero, miren tablero. Gerardo, siendo específicos, ¿qué prendas de vestir ensucian más los niños pequeños? Que no sea, obviamente, polo, polera, medias, pantalón, calzoncillo o calzón. Camisa. Ok, camisa. La camisa, que no es lo mismo que un polo polera. Camisa. Ok, se cortó, ¿ah? Se cortó. Piensen, piensen con claridad, piensen con claridad. Encuentramos a 100 peruanos. Miren, no dejen de mirar tablero. Es bueno que vean tablero para que sepan cuál están, cuál no están y vayan pensando sobre lo que están viendo. Siendo específicos, Roxana. ¿Qué prendas de vestir ensucian más los niños pequeños? Silito. Los... Porque es diferente. El short, ¿eh? Claro, el short es diferente al pantalón. De todas maneras, uno es largo, el otro es corto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El short... Tiene que estar... Consejo de familia. Todo queda en las manos del Brian, mi querido Brian, siendo específicos. ¿Qué prendas de vestir ensucian más los niños pequeños? Vestido. Vestido. Debería estar vestido. Un vestidito. ¿Qué dijo mi gente? ¡No! ¿Pero cuál entonces? Ya están todas. Polo, polero, medias, pantalón, costoncillo, calzón. Ya están todas. Momento de robo. Voy de frente con el capitán, mi querido Lex. ¿Sí? Siendo específicos. Ok. ¿Hay respuesta? ¿Hay respuesta? Muy bien, hay respuesta. Siendo específicos, ¿qué prendas de vestir ensucian más los niños pequeños? Zapatillas. Zapatillas. Calzado. ¿Qué dijo mi gente? ¡Sí! 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 Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con tu corazón alegre que no para de soñar. ¡Ven! ¡Oh, eh, oh, eh! 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 1 1 N 1 1 ¡Gracias!